¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. Hoy hay nuevo evento, así que vamos a ver todo lo que contiene. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os recuerdo cómo depositar. Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de daros dinero extra en vuestro depósito, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes. Y como sabéis, el cuchillo es este maravilloso Marvel Fah de Star Trek que estáis viendo en pantalla. Dicho esto, chicos y chicas, vamos a ver cómo podéis depositar, ya que hay distintas formas de pago. Empezamos con G2A Pay, que ofrece más de 100 métodos de pago. También tenemos tarjetas, skins y, por último, criptomonedas. Y chicos y chicas, hoy quiero compartir algo maravilloso con vosotros. Un argentino ha ganado 2.000 dólares consiguiendo la WP Fah de al 0,01. ¡Vamos a verlo! En fin, chicos y chicas, hemos visto algo que no me esperaba. La vida 0,01 era algo imposible y, como sabéis, aquí en SkinClub todo puede pasar. Así que vamos a probar las nuevas cajas. Vamos a conseguir los premios. Como sabéis, chicos y chicas, lo único que tenéis que hacer es abrir cajas y os darán premios como acabo de hacer yo. Fijaros todas las cajas que me han dado y creo que fue abriendo 30 dólares en aperturas. Vamos a abrir las nuevas cajas y vamos a ver cómo canjeo todos esos premios. Y vamos a ver si tenemos suerte. Esta caja es solo, me acabo de dar cuenta, de cuchillos y revólver 97 dólares. Como sabéis, ganamos dinero. Voy a vender el resto de los revólver. Vamos a volverlo a intentar. Vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Y vamos a ver si nos llevamos dos cuchillos en nuestra primera apertura. Ahí lo tenemos. Pues, de momento, nada mal, ¿no? Nos llevamos dos cuchillos, volvemos a ganar dinero. Y ahora, chicos y chicas, como veis, cogemos nuestro premio. Otra caja más. Ahora vamos con esta que se llama... Bueno, el título es Caja Horrorífica. Vamos a ver si no me da cosas malas en este caso. Vale, uf, osías. Pues fijaros, si consigo la WP Fade sería exactamente igual que lo que han hecho nuestros colegas argentinos. Así que vamos a intentarlo. Vamos a ver si tenemos suerte. AWP Hyperbestia. Dos AWP Hyperbestia. Creo que está bastante bien. 108 dólares. Estas tres skins han sido las que nos han penalizado. Estamos abriendo 150 dólares de caja, chicos y chicas. Venga, va. Esa SM4 no me gusta nada. La Dragón Kumiko tampoco. Más o menos va a estar por ahí 124. He de ser sincero, la otra caja iba bastante mejor. Volvemos a coger nuestros premios. Gracias, SkinClap. En este caso nos darán 18 dólares con el siguiente premio que vamos a abrir. Ahora mismo, seguramente, porque esta caja cuesta 150 dólares, chicos y chicas. Uf, va a estar tenso, ¿eh? Las cosas como son. Vamos a ver lo que le ha tocado a la gente. Veo muchos guantes. Vale, vamos a ver lo que nos toca. Estoy nervoso, ¿eh? Las cosas como son. Nos ha jodido. Me va a tocar una mierda de dagas. ¡Aaah! 89 pavos. Ya ha abierto 150. Confiamos, chavales. Confiamos en el corazón de las cajas. Digo, de las cartas. Venga, va, va, va. Algo bueno, algo bueno. A ver. Creo que ni tan mal. Creo. 280 pavos. Hemos recuperado lo que hemos perdido antes, chicos y chicas. Bien. Vamos a abrir la de Diamond Case. Esa caja, como sabéis, me encanta personalmente. Me suele ir bien. Hot Ross, bayonetas, Marvel Fader que saqué la última vez. Aquí dan gran... Uy. Bueno, a ver. Para lo que pintaba... ¡Uh! ¿Cuánto valen estas dagas? ¿Qué? Vamos a abrir otras. Esta caja es maravillosa. O sea, si tenéis gran balance, por favor, abrid esta caja que suele ir muy, muy bien. Ay, la Naito. Bueno. Ya está. Ya he tenido que mufarla. La gracia es, Black, por hacer lo que mejor se te da. Voy a vender algo de lo que me ha tocado que no me sirva. Por ejemplo, esto de aquí, esto de aquí. Y creo que con esto ya tendríamos los 157 dólares. Vamos a abrir, chicos y chicas, la de 150 nueva. Ya que es nueva hay que darle prioridad. Vamos a ver... ¡Ay, Dios! ¡He saltado la animación! ¡Dame algo bueno! No, se te cuesta. En fin. Bueno, hemos empezado con 1.000. Nos quedamos con 1.000 prácticamente. Así que no hemos perdido mucho. Me parece que tenía 1.050. Pues, turno de los upgrades. Vamos a ver si podemos hacer locuras. O sea, en todas las armas que tengo voy a hacer un 10% hasta que lo consiga. Si me voy a cero, me voy a cero. Pero quiero hacer un homenaje a los argentinos que han conseguido esa brutalidad. Si hubiera elegido a la derecha. Si hubiera elegido a la derecha, lo hubiera conseguido, tío. Voy a intentar un por 20. Pero es que es tan complicado hacer esto. Pero bueno, si suena la flauta, chicos y chicas, si suena la flauta, vale, no va a sonar. Ahora vamos con el M4. Y lado izquierdo. A lo mejor, y sí, sí. Ojo. A la derecha va a ir. Por favor, por favor, empuja un poquito más. Esto es un desastre, de verdad, tío. Nah, esta se queda corta. No puede ser, tío. Soy un desgraciado. Literalmente soy un desgraciado. Ay, 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 que ya he perdido por hacer la broma 200 dólares. No me toquen los cojones. Buah, 1.300 pavos. Qué puta locura, tío. Es que es una locura. Es una locura, es una locura. Creo que voy a volver al por 10. Creo. Tal como están yendo las cosas, si hubiera hecho antes un por 10, lo voy a hacer a la derecha, fíjate. Porque antes había sido a la izquierda. Y ahora yo creo que va a ser a la derecha. A la derecha de abajo va a ser. Me cago en la puta. Nos quedan cuatro oportunidades. Y la verdad, estoy sintiendo el pecho muy frío. Muy frío ahora mismo, eh. Va a ir a la derecha. Se pasaba. Creo que se pasaba. Creo. Tres oportunidades. En qué momento me he metido a hacer esto. En qué momento me ha parecido buena idea hacer esto, tío. Pero es que tengo el cosquilleo de que va a ser a la izquierda. 2.000 dólares. 92,79, tío. No va mal, eh. ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Sí! Me retiro, me retiro, me retiro, me retiro, tío. Me retiro, me retiro, me retiro, me retiro, me retiro. Mira, no veo. Sin perdón. Vale, izquierda de nuevo. Le he dado por 5. Ya de la rabia, tío. Ya de la rabia. Y va a salir a la derecha. Chavales, no intentéis esto, por favor. Porque no sale bien. La verdad que los argentinos han tenido una suerte increíble. Pero yo he estampado todo. En fin, chicos y chicas. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Lo he intentado al menos. Si queréis que en el próximo lo vuelva a hacer. Reventar el botón de like. No olvidéis suscribiros. Tampoco depositar con mi código. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!